Mi nombre es Javier Fraile y estudio el Máster en Profesorado en la Especialidad de Matemáticas. Soy Laura Pérez Gutiérrez. Por las facilidades que te da la formación online. Es un grado que llevo mucho tiempo buscando y como no he encontrado presencial, la versión online me vino estupendamente. El programa de estudios es bastante adecuado a mis necesidades. Elegí estudiar aquí porque me dan facilidades como deportista y puedo compaginar los estudios con el ciclismo muy bien. Pues porque era distancia y nos daba bastantes facilidades a los que estamos trabajando actualmente, va a poder compaginarlo. El programa UNAR porque puedes flexibilizar los estudios y te permite hacer los exámenes cuando puedas y compatibilizar el trabajo profesional con el académico. Me gusta la metodología que tienen de evaluación continua porque tú te vas haciendo tu propio conocimiento a base de trabajos y a base de investigar y no es la teoría pura y dura y tú te vas creando tu propio conocimiento. Pues que es bastante organizativa y más o menos los temas están bastante bien estructurados. La facilidad para estudiar, los horarios y que los profesores siempre están ahí. Desde el principio tienes todos los materiales, además de que las menciones en el último curso son muy diversas. Espero que sí. Sí, claramente. Pues estoy contento con la facultad porque los temarios están muy adaptados y puedo complementar la formación con enlaces y tener un abanico de posibilidades amplio que me permiten tener una formación muy integral. Sí, he encontrado lo que buscaba porque estoy estudiando y estoy haciendo ciclismo y puedo viajar y no tengo que decir que no a nada.